hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaglano vamos a ver un nuevo episodio de videoblogger no sé si la verdad que es un tiempo que no grababa porque vamos a esperar que cargue porque estaba esperando que hicieran más updates en el juego y parece que se han hecho más mejoras entonces ahora puedes hacer Twitch ok es algo nuevo y vamos a hacer un Twitch entonces ¿qué es lo que haría yo? probablemente lo sin entonces acá podemos elegir entonces puedes pagarle a alguien o no tengo plata pero o publicarla en tus redes sociales por decirlo así vamos a pagarle a alguien 32 entonces acá estás en el modo Twitch supuestamente press the space bar to start and space to pause your task is to hit WSA ok hit WSA ok on your keyboard when the letters go o sea esto es como un ya ok entiendes como un tipo de juego música que yo juego activamente que era muy bueno entonces tienes que juntarle a esta cosita que probablemente al principio no sea muy bueno lo mejor que juegues probablemente lo más famoso es que te sea entonces ok 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 estoy tratando de entender ok ok no está mal el concepto no está mal el concepto no está mal el concepto pero es complicado pero es complicado esa es la deuda yo me estoy equivocando mierda porque que S S S A D E E E D D W D W W W W W W A pero el A es este lado estoy tratando de de hacerlo bien la verdad es difícil y el S el S es abajo el S es abajo es realmente difícil es difícil tengo 200 que yo tengo mi Twitch bien que he llegado tanto tampoco el A el S es abajo y me da me da por fallar en eso es muy rápido a veces no me equivoqué wow yo no no sé cuánto porcentaje cuánto tiempo tenga que hacer esto va ahí la chunteo en ese pero claro después te pueden donar pero por ahora no no me da donar ni madre entonces aquí un poquito ahí me donar me donaron un dólar no motivation you are so tired sin en el ok me spout press paper to continue no 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 entonces no sé cómo cómo hacer para parar este streaming la verdad no lo ah ok se para solo total views big views suscripciones ok entonces postearon cosas ofensivas de mí ya ok no 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 nunca ha sido algo que me importaba mucho la verdad siempre va a haber alguien que te va a querer odiar así que no 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 es normal es normal chicos es totalmente normal que alguien te odie vamos a intentar de nuevo no tengo plata así que lo voy a hacer básicamente este tengo solamente uno que me sube o sea que me sigue que me sube nada que ver entonces es como que justito al medio si no lo haces justito al medio probablemente falles y eso es malo y me equivoqué porque apreté el D en vez de apretar el el botón este es sinceramente muy complicado o sea muy complicado por lo menos para mi si es muy complicado no no sé si motrizmente me da no me equivoqué la puta es como que tienes que darle a los dos y es putamente imposible si vienen así es probablemente más fácil pero no sé que eran fácil la verdad a este nivel podría llegar un poquito mejor pero supongo que cuando agarras rachas es cuando es cuando tratando de pedir una ganación pero nadie me quiere ganar ok dos valores puta madre en serio es putamente difícil en serio me gusta el concepto de hecho me gusta de hecho es bueno pero creo que es demasiado demasiado difícil a lo mejor hacer un winjoy tal vez yo fallo muchísimo la verdad supuestamente entre menos falles más gente te ve ese es el objetivo esto y bueno el tema de las donaciones que también obviamente influyen entonces cuando no dono de dólares que no es poco y no lo estoy haciendo tan mal ahora entonces yo creo que cuando vienen cuando vienen cuando vienen juntas es apretar los dos botones en serio eso mismo si no es imposible ok quiero intentar hacerlo ok entonces algo más sacamos de eso así que nada chicos eso fue el día de ahí acá en blogger manía blogger o blogger 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 que bueno eso es una una cosa nueva que se ha agregado y probablemente es bueno bueno que no un poco difícil pero hay que acostumbrarse así que eso chicos los veo pronto cuídense gracias por verme y saben suscríbanse y déjenme like